Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Fal si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos pensamientos De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar De mis locos pensamientos Y no lo puedo evitar De mis locos pensamientos Te amo y no lo puedo evitar